Gente, transmisión directa de Twitch, vamos con Jaguaris viajando en el tiempo. Hace un montón también que no traíamos a Jaguaris, eh. A ver qué nos espera con esta rolita. Sí, sí, fíjate Vicky. Después yo lo averiguo y por qué o sea te lo digo bien. Pero yo creo que es mejor así. El universo es tan inmenso, lo voy a doblar. Causando efecto, tiempo, espacio, te voy a encontrar. Desmaterializando estoy toda la conexión. Wow, buen. Muy bien, muy bien. Me vuelvo a construir. La lógica se vuelve arteria. La relatividad, mi memoria. Viajando en el tiempo es como encuentro. Mi mirada perdida en la vida. Viajando en el tiempo es como encuentro. Tu mirada perdida en la mía. No, ¿bilunidad o querrari adiós? No, 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 no. Que pases en el tiempo. Estrada, ¿verdad? Es como un ambiente muy espiritual, ¿no? ¿Qué buena parte fue esa? La voz de Sol es espectacular. La lógica se vuelve arqueña, la relatividad, mi memoria. Viajando en el tiempo es como encuentro, mi mirada perdida en la vida. Viajando en el tiempo es como encuentro, tu mirada perdida en la mía. Viajando en el tiempo es como encuentro. ¡Pero! 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 milisegundos muy... diáneo de dragón, eh? si bien ah... 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 muy buena esta canción, eh? excelente, excelente sugerencia con Jawares, eh? viajando en el tiempo, la verdad que el título de la canción en esencia sonora muy muy a ello, no? también su toque espacial creo que debe ser más que nada ese toque más de synth, lo que se sintió, no? pero excelente, eh? me ha gustado mucho, la parte del estribillo me recuerda mucho al estilo de batería, no? a viejo del mundo, definitivamente creo que hay una especie ahí de combinaciones de canciones que son espectacular había un milisegundo habrá sido que la parte del riff lo sentí como el año del dragón directamente, no? solamente un pequeño lapso cortito, pero la verdad que la ejecución de Vampino me parece brutal realmente, ni hablar de la del punteo del bajo, creo que es una canción excelente y la voz de Saúl con gana de romper todo definitivamente, me ha gustado mucho esta canción, eh? a ver si seguimos trayendo más canciones de Jaguores para ver que nos espera futuro, les mando un fuerte abrazo recuerden suscribirse, darle like si les gustó y nos vemos en la próxima reacción, chau y nos vemos en la próxima reacción y nos vemos en la próxima reacción